qué tal ahora todos guapísimos aquí vegeta 777 vamos a ir a nuestro primer primer viaje grupal al nether vamos al nether rex ok amigos vamos a ver si sobrevivimos un día que rayos y ahora tenemos que comer zanahoria ese cerdo te está viendo con ojos de que te quiere comentar ahí está vamos 2 y la base hay que hacer una base corre 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 que rayos que van a bajar a marceza aquí ahhh vi este cerdo aquí aquí al portal ya le dije vamos al cerdo espérate vamos a una base primero dale una hay que cubrir el portal apúrense 2,3 démosle démosle un ave cerdo porque hay que cubrirlo porque esta es nuestra base para hacer la base y todo de esa forma vamos a sobrevivir si no vamos a ey hay 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 lo gusto mira jacobo ese es el cuarzo cual mira hay hay un ese mira vos sos ah ah ocupo cuarzo loco cubranme si si espera estos dos cerdos no me pegan ah es que es como 20.000 cerdos venga a matarlos no 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 nos toquen no 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 nos toquen no no nos toquen lo están matando no nos toquen no nos toquen a toño a toño a toño a toño yo estoy agarrando cuarzo tranquilo vos solo escucho un cachin bebo ah! ah! ahhh quien me pego quien me pego si vienen atacando a ustedes dos inocentes que no le han hecho nada excelente vamos hay que terminar esto siempre nos atacan siempre nos atacan no 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 se supone que si tienes oro, no Si, yo tengo oro, yo tengo oro. Pero todos estamos de hierro, loco. Yo tengo un casco de oro. Acá hay cuarzo. Yo vengo a buscar cuarzo, amigos. ¿Qué? ¿Qué es eso rojo? Espérate. ¿Qué cosas? Es como un tipo de madera de acá. ¿Quién tiene puerta? Yo tengo una puerta. Yo tengo puerta, se me ve. Pero, ¿cuántas puertas trajeron? Yo tengo una. Yo tengo dos. Ok, para bueno poner dos. Espérate, hay que poner... Una aquí y otra más adelante. Ya me quedé sin tierra, excelente. Ah, no, bueno, sí. Aquí tengo una. Yo aquí tengo, no me preocupes, aquí tengo. ¡Ah, ah, ah! ¿Querés unas puertas, Hugo? Dos puertas, ajá. Una aquí. Ahí está, ahí está una. Solo ocupamos una. Ahí están mis puertas, mirá. Otra aquí, otra aquí. Ahí están las puertas, mirá. Muy chiquito hicimos esta base. Vamos a buscar, vamos a buscar un Fortress. ¿Qué dicen? Ah, corre, corre, corre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. Vamos a buscar el cerdo, mirá. Aquí viene un cerdo. Vamos a funarlo, cerdo, vamos a funarlo. ¿Qué es eso? Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Aquí Willy Nostri comentando. Este lugar, este ya no es como antes, Loco. El Nether ya no es como antes, definitivamente. Loco, pero estos cerdos no duran nada. Se mueren. Sí, mirá. Mirá, me dio una espada de oro. Uy, 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 uy. Parece el que sale en el Rey León. Ajá. Ese sí, ese sí golpean. Sí, ese fue el que... Ey, acá hay glowstone. Aquí fue la de morir. Aquí fue la primera vez. Aquí donde fue la primera vez. Aquí donde... Los servidores me atacaron. Oh, oh. Tengo miedo. ¿Qué te pasó, vos? ¿Por qué estás ahí metido? Me caí. No tengo tierra. Eh, gente, me perdí. Me perdí. Coordinados son menos entre... ¡Ah! 24 menos 40. Hay un hoyo aquí de la nada. ¿Qué es esto? Raíces carmesias. Se pueden plantar esos ahí. Me van a afurnar. Ey, ey. Ya se ha hecho de noche. Ya se ha hecho de noche. Ey, Jacobo, Jacobo. Dormite ya. Y es que aquí se hace de noche aquí. Sí, sí, sí. Es que es de noche, mira. Métanse aquí, pues. Métanse en la base. Ven. No me atacaron a mí. No me atacaron a mí. No me atacaron a mí. No, sí. ¿Por qué? Me mataron. Yo estoy en la base. Toño. Me mataron. Toño, venite. Voy, 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 voy. Ya es de noche aquí. Sí, sí. Es de noche. Ya tenés que dormir. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Esperen a que regresen. Esperen a que regresen. Toño. ¡Ah! ¡Man! ¡No! 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 ¡Se la creyó! ¡Se la creyó! ¡Qué rayos! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué hicieron, loco? Voy, voy a ir sin, voy a ir con nada ahí. Regresen, 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 regresen. ¿Qué hicieron? Porque explotaron. ¡Ey! Conciencia de materiales, conciencia de materiales. Es que, es que mira, cuando pones una cámara en Nether y dormís en ella explota. No fregués, loco. ¿Y por qué puercas? Si son... Si son basura, loco. Ya quedaron sin portal, tío. No, ya te quedaste con... Ya te quedaste con contenido que seguirlo. No, loco. ¡Ey! Espérate. Mira, vos qué chistoso para la audiencia esto, vos. Loco, esto... ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están mis cosas, loco? Aquí, vos. Yo tengo la mayoría, vos. ¡Dámela, dámela, dámela! No tengo nada. Vine con... Ah, no. Yo solo tengo tu vaso de agua, tu espada. Yo agarre un espada. Y todo se está... Todo se está quemando, loco. Es que explotó, vos. Sí, vos. ¿Tiene un cerdo? Esto es basura, vos. Esto es basura. ¿Pero dónde pintaste? ¿No pintaste? ¿Dónde quedó, vos? Yo no sé. Yo estoy agarrando un montón de cosas de no sé de quién, vos. Agarra todo lo que pueda, y después no nos partimos. Yo no lo sé. Alguien tiene mi... Alguien tiene cuarzo, vos. Yo solo vine a traer cuarzo. Eso era todo lo que quería. Se fue, sí. Sí, vos. Nada, fre. Ustedes, loco. Y mira, ya ni sirve el portal. Excelente. Jacobo. Entro en el Nether y duermo y pasa esto. Loco. Son unos trolazos. Te... Te la creíste, Jacobo. Loco, yo qué sé, vos. Yo no soy adicto a ese juego como ustedes. Y... Vamos a ver... Espérame, que yo encontré unas cosas de alguien aquí, acá. Sí, pero... Consiguieron mis cosas, pa. Consiguieron mis cosas. Yo no sé, vos. Yo voy a tirar lo que encontré. Espérate, no lo... Vamos. Yo tenía una... Yo tenía una almohada completa de... De hierro. Yo también. Yo también. Yo tenía espada de hierro. Aquí tengo una espada. ¿Qué más tenía? Tienes hierro. ¿Alguien tiene zanahoria, vos? Yo tenía un montón de zanahoria. Ey, yo tenía una espada de hierro. Yo... Mirá, yo tenía dos espadas de oro. Una... Una potenciada. Zanahoria. Y varias carnes. Y varias carnes. Yo tenía... Yo tenía dos picos de hierro. Ey, cuidado, mira atrás, mira. ¿Quién tiene cuarzo, vos? Yo ocupo el cuarzo. Yo vine para el cuarzo y... Y ustedes me hicieron explotarme. ¿Qué rayos? Solo tengo... Tengo nueve de cuarzo. Ey, vos. ¿Y por qué el portal está más doyado, vos? Sí, aquí nos quedamos. Por basura, ustedes. Tomen pluma, mi madre. O sea, que explotaste todo el portal. Sí, vos. No pudiste. Tienen flint en estilo. No. Ey, vos, no pudiste dormir un poquito más... Más alejado del portal, vos. Loco, es el único lugar seguro, vos. Espérame, ¿están ahí todavía? Sí. Sí. Venite, venite. O sea, estamos en el mismo lugar, loco. Pero es que no puedo salir de este, ¿no? Ey, vos, alguien encontró mi armadura de... De... De hierro. Yo tengo. Aquí está. Hice un casco. Voy a salir así. Una flechera. Siguen allá, siguen ahí. Sí. Solo eso tengo. Ah, tengo una espada de... De... De oro. No es mía. Ah, no. Esa es mía. Yo tenía un casco. Ah, no, sí. Ya lo tengo, ya lo tengo. No. ¿Alguien tiene cuarzo, vos? No, no. No. Ah, bueno. Entonces, solo nueve tengo. Excelente. ¿Y qué puedo hacer con nueve de cuarzo? ¿Cuántos bloques puedo hacer? Eh... Solo como dos bloques. No fleguen, fucha. Y no es que estaba por todos lados, que no sé qué. Dos lados por todos lados, vos. Mira, está por todos lados, vos. ¿A dónde, loco? Pero es que yo no me quiero mover de aquí porque tengo miedo, loco. Voy a dormir otra vez. No, no, no. Rayos. Espérate, acércate a mí y voy a dormir. No, loco. Ya ni cama tengo. Te explotó la cama, vos. Sí, vos. Qué mules, vos. Ey, ey, tenés mi material, loco. Espérate, ¿por qué hay dos portales? Hay dos portales. Ah, fue el primero, vos. Sí, yo parecí de este. Aquel fue el... Ey, güey. Tengo mis materiales. Estoy sin nada. ¿Qué eres? ¿Vos tenías una espada? No, tú. Mira, tenía dos espadas. Una de... Las dos de... No, perdón, tres. Una de madera. ¿De oro? Una de... Y dos de oro. Aquí hay una de oro. Ya tiré de oro. La otra en la celadía, no sé qué. Yo le robé una de oro a un cerdo, güey. Ey. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué? Ya la tiré, o alguien la... Alguien la agarró, güey. Alguien la agarró. 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 Agarró, tenés mi espada, loco. Bueno, amigos. No jueguen con personas como esta gente que lo hacen matar a uno y destruyen el portal. Ey, quién se te va a dormir ahí, güey. Son pésimos, amigos. Pésimos, amigos. Son unos troles. ¿Quién se va a dormir ahí, güey? Ey, quiten esa cama, güey. Hoy van a dormir felices porque trollearon. Ese es mi cama, no es cierto. Este es mi cama. Quiten esa cama, güey. Ah, acá hay cuarzo, acá hay cuarzo. Sí. Yo quiero. Pone la cama y me acuesto ahí, güey. Es que me faltan. ¿Quién tiene mis picos, güey? Eh, yo tengo dos, creo. Yo tengo de piedra un montón. Yo tenía dos de hierro. Yo solo tengo uno ahora. Gracias, gracias. Eh, Jacobo, Jacobo. Vos tenés unos lingotes de hierro, mío. Son como ocho. Sí, aquí están. Pucha, lo que te estás peleando por ocho lingotes de hierro. Pero es que ahí podemos hacer más pit. Qué diferente. Tengo una idea. Qué diferente está el mismo. Es bien diferente. Tengo una gran idea, ahorita. Yo... Yo tengo flint y tengo obsidiana. Entonces nos podemos ir a donde nosotros querramos. Y cuando querramos regresar, podemos regresar de donde nosotros querramos. Ey, Toño. Eh... Pero... Cuáles son los bloques que quieras que poste en mi casa. Eh... Está bien. Uno es cuarzo, pero... Pero es mejor el hormigón. ¿Cuál es el hormigón? Yo digo que mira, ya no te gusta este. Mira que es como que... Yo quiero... Yo quiero uno blanco, loco. Liso. Cuarzo. Aquí hay... Aquí hay como estos faroles, creo que son. Como de luces. Echan luces bien bonitas. Sí, sí, sí. Es lo que decía yo. Yo lo estoy agarrando aquí. Aquí hay más cuarzo. Ey, gente. Vámonos. Agarra todo el cuarzo que pueda, loco. Y me lo da, si puede. Sí. Sí, sí. Yo te lo doy. O sea, si no lo ocupas, loco. Si, si lo ocupas. No, no, no. Ey. Ey. Jacob, entonces vosotros pusiste la cama y te acostaste esto. Es que usted es basura, loco. Y yo no sé ni por qué les hago caso, porque aquí ni es noche. Me extrañó que lo hicieras, la verdad, pero no te dije nada. Es que sí, vos sí son basura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tomá, mira. No tenés armadura, loco. Bueno, por lo menos ya tengo título para el video. Ah, ya te vi, ya te vi. Mis amigos Trolls se las tiran de Trolls. No, tenés que poner, duermo en el Nether y pasa eso. No. Caí, me caigo. Bueno, caí. Mis amigos me lo advirtieron. Mis amigos se creen más listos que uno. No tengan, no tengan. No tengan, no tengan. Hay como, hay como 30 cerdos ahí, vos. Chivas, chivas. Ah. No tengan estos tipos de amigos. Las malas amistades echan a perder los hábitos útiles. ¿Sabes qué? Voy a... Voy a... Voy a traer comida, mejor. No tengo. Yo solo no me quiero perder, loco. Siento que ya me perdí, fijo. ¡Hue, puta! No se me caiga con el lábago. Evo, veníte, veníte. Vamos a buscar un Fortress y... Ah, donde hay lábago. Yo no he ido. No, no puedo ir. Yo no puedo ir al Fortress. Vean ustedes. Voy a traer comida. Ey, ahí hay cuarzo. Uff. Voy a... Yo solo estoy yendo por cuarzo. Por cuarzo y por... Uy, tengo comida. ¿Tienes comida? Sí. Te llevo bastante cuarzo, James. Te llevo bastante cuarzo. ¿Tenés? Te llevo aquí bastante. Dale, dale, dale. Te llevo una pelea. No, pero si vos lo querés, o sea... Yo por... No, yo no. Más que todo los... Los foquitos esos. Uy, espérate. Yo tenía antorcha. ¿Quién tiene mis antorchas? Aquí tengo sesión. Ah, aquí tengo sesión. Ah, aquí hay cuarzo. Mira, aquí hay cuarzo. Eh... Eh... Jacobo. Ya voy, ya voy, ya voy. Aquí estoy... Estoy... Yendo a por cuarzo. ¡Voy a por ti con la cara destapada! Me cago en todo. Cuidado con el chanchito, yo no sé... Y ustedes, ¿dónde están vos? Eh... Yo quiero ir a buscar un fortress para... 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 Para agarrar el... ¡No! Ay... Me quedan cuatro corazones. Comente, Juan. No... ¿Tienes comida? Sí, sí tengo, sí tengo. No, pero no tengo hambre. Pues sí, pero... ¿Para qué regenerarte? Ya, ya tengo hambre. ¿Qué? Estoy haciendo parkour aquí para agarrar... No sé qué es esto. Glowstone, creo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a buscar un fortress o qué? El fortress of solitude. Es para ir a buscar los... Los... Las cosas de oro, ¿verdad? Sí. La blaze no es que todas las... Sí, las... ¿Para qué son esas? Eh... Para... Para el portal... Para el portal... Para ir a matar al dragón. Te puedes hacer un montón de cosas con eso, loco. ¡Matemos a los pinches cerdos! No, 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 no. Güey, yo no puedo estar en una batalla con cerditos, ahorita, loco. Te van a atacar. Espérate, ¿dónde está el portal? Quiero regresar con mis cosas a la casa y después regresar aquí. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Y por qué puercas hay wood aquí? O sea, no tengo ni comida. No es wood. ¿Qué? ¿Eso es ese wood o no? No es... Andes... Algo así, ¿verdad? Ahí está el portal, ahí está el portal. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! Ya que... Ya que hay más cuerzos. ¿A dónde vas, sueño? Eh... Quiero llegar al otro lado, loco. Yo voy a lo seguro. Vamos, gente. Uh, vas a regresar. Yo puedo ir detrás, bro. Cuidado, estás para irse lava, Toño. Sí, acá tengo... Yo ya tengo un bloque listo para... Vamos a ver... Generando terreno... ¡Ah! ¡Sobrevivimos! ¡Sí! Excelente. Tengo 28 de cuarzo. Ey, ya es de noche. Duérmanse. Duérmanse, duérmanse. Ya es de noche. El cuarzo está bonito. Dorado. En las camas y duérmanse. Sí, sí, duérmanse, duérmanse. Mira, James... Yo dormí, loco. James, puedes decir... James, puedes decir que igual que PewDiePie, pero en el caso de PewDiePie todos los fans lo trollearon. El primer día en el Nether le dijeron... ¡Pones la cama! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué basura! ¿A PewDiePie hicieron eso? ¿Quién diría eso, loco? ¿A PewDiePie hicieron eso? Sí, la primera vez que entró al Nether y en el chat le dijeron... ¡Lleva la cama! ¡Jajaja! ¡Pone la cama! Sí, estos... Estos trolls... ¡Pucha! ¡Para siete bloques, loco! ¡Tanto relajo para siete bloques! ¡Espérate! 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 ¡Ey! ¡Espérate! ¡Ey! Yo pico el cuarzo más que todo por la experiencia, loco! ¡Ey! Si no lo quieres, si no lo quieres, dámelo, loco! ¡Bienvenido sea! ¡Todo el cuarzo! Y no sé ni para qué lo voy a usar. ¡Mira! ¡Aaah! 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 ¿Dónde están estos zombies? Estas cositas de luz son increíbles. ¡Ey, Bo! ¡Mira! ¿Dónde están, Bo? ¿Cómo podemos hacer un...? ¡Ey, Toño! ¡Lo que haces clavado aquí, Bo! ¡No, loco! ¡En tu vida! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Tengo pepitas de oro! ¡59! ¡Miren, amigos! ¡Este es el puente que nos tiramos con Hugo! ¡Está bien bonito y lleno de antorchas! ¡Oh, sí! ¡Presencia en eso, Bo! ¡Mosalén y mansión! ¡Qué bonito de mira de noche, loco! ¡Mosalén y mansión, Bo! ¡Ya la mostré hoy en la mañana! ¡Vamos a ver! ¡Oh, hay un Creeper! ¡Hay un Creeper! ¡Muérete! ¡No le destruía la casa a Hugo! ¡Ey! ¡Casi! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Acabo de salvarte, Hugo! ¡Acabo de salvar tu casita! ¡Ahí está fogata! ¡Ah! ¡No sé! ¡La hice por accidente! ¡Jajaja! ¿Cómo hace una...? ¡No! ¡Güey! ¡Cuando hay monstruos! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Es que quería entrar! ¡Aquí estoy! ¡Esta es la casa de Hugo! ¡Esta es la casa más grande de la historia! ¡Jajaja! ¡Ni puedes saltarlo! ¡Jajaja! ¡No puedes ni saltarlo! ¡No puedes ni saltarlo! ¿Qué hacemos aquí, Bo? ¡Dile! ¡Vamos a salir de acá, Loco! ¡Vamos! 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 ¡Tienes suficiente pico por lo menos, Bo! ¿Cómo? ¡Tienes suficiente pico, Bo! ¡Voy a poner esto! ¡Uff! ¡Tírate el cuarzo, si no lo vas a usar! ¡Si no regresamos! ¡Sí! ¡Ya te doy el cuarzo! ¡Ya te doy el cuarzo! ¡Quítelo ahí! ¡Voy a etiquetar el cuarzo para... ¡Ah! ¡Bo! ¡La verdad poniste el cuarzo! ¡Qué buena persona, John! ¡Sí, Bo! ¡Sos otro rollo! ¡Cuando seas grande quiero ser como vos! ¡Excelente! ¡Tengo! ¡Con eso hice! ¡Mira, Hugo! ¡Vos me ayudaste con cuatro bloques para mi casa, Loco! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Ahora necesitaré comida! ¡Pero bueno! ¡Va a ser hasta mañana! ¡Sí! ¡Uy! ¡Yo no tengo comida! ¿Quién tiene, Hugo? ¡Vamos al Nether, Hugo! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Uy! ¡Faltaron dos antorchas! ¡Ahorita las pongo! ¡oh! 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 ¡Hoy sí! ¡Ya está completo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos al! ¿Qué? ¡Mi casa está infestada de zombies! John, 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 John. Nos vamos, loco. Ya, ya se viene. Ah, de regreso. Voy por hierro. Necesito hierro. Pucha, no me van a destruir otra puerta. No me gustaron los hierros. Es que hace hierro. Es que no tengo hierro. En un gameplay de esto vamos a ir a una mina. No me preocupes. Mirame. A la grieta. A la grieta. No creo que le guste terminarlo. Si, loco. Vamos a ir a explorar. Hay un Creeper. Yo voy para allá. Ya voy por su ayuda. No se preocupe. Ya regresamos. Ya vamos para la casa. Ya vamos para la casa. Yo no voy a entrar. Venite, Hugo. Espérate, espérate. Uy, uy, uy. Salí de aquí, salí. Es que este está elevado. Es que este está elevado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahorita? No, ya me fui al Nether. Aquí estoy. Pero así, de verdad pienso que deberíamos hacer esa base, Hugo. ¿Qué base? Aquí. Sí, es que ya la habíamos hecho. Pero estos manes me explotaron. Pero así para qué, Hugo. Es que para entrar, cuando entremos, no vamos a estar en peligro de que alguien esté enfrente golpeándonos. Sí. Así como un lugar de descanso ahí en el mismo Nether, Hugo. No, pero es una casita para nosotros. Jacobo, vos la explotaste. No, vos la explotaste. Vos me dite que me acostara. Vos me trolleaste, así que por lo tanto vos fuiste el culpable. ¿Qué hicieron los demás, vos? ¿Otoño? Yo estoy haciendo la base. Quiero volver al... Uy, hay como tres cerdos ahí, Hugo. Sí, yo los maté. Quiero hacer la base. Quiero hacer la base. Quiero hacer la base. Quiero hacer la base. Vaya, fuera te defiendo. De que la... De que la... De... 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 De Infebra. De Infebra. De Infebra. Esa... Esa prende en fuego, loco. Este... Cuidado. Creo que son esas, pa. ¿O no? En fuego. Ya me voy por la anticasita, Hugo. No, no prende en fuego. No, va. Ok. A ver, intenta meter... Mete... Mete en un Flintstone. ¿Cómo? Mete el fuego a un bloque, a ver si se... Se extiende el fuego. Es cierto. Jejeje. No, pero tranquilo. Estas no... Estas no... El fuego no se propaga. Ok, ok. Dios no sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Jejeje. Loco, loco. Estate quieto. Jejeje. Jejeje. Ya estás como, Juan. Ey, Juan va a ver este video. ¿Oíste, Juan? ¿Oíste, Juan? ¿Oíste, Juan? ¿Están hablando mal de vos? Mira. Ya te puso una puerta, güey. Ya no tendrás que preocupar por la puerta. Sí, sí. Allá veo más cuarzo. Creo que es cuarzo. Bueno, después voy a ver qué hacer con el cuarzo. Es que la verdad, la verdad, toda la casa de cuarzo sería increíble, loco, pero... Mucho trabajo. Creo que sí puede hacerlo. No, no. Sería una joya. Es como hacer... Yo digo que el cuarzo es equivalente al cold, ¿verdad? Como que... De hallarlo. Sí. Eh, creo que sí. Más... Más fácil aún. Sí, la verdad es que sí. John, vamos a hacer algo, John. Sí. Vamos a poner estos bloques así, mira. Hay que buscar dedos así. Para... Para que no nos perdamos. Yo es que tengo siete, vos. Ah, tres. Pongámoslo, loco. Para... Porque... Recuerda que esto se... Se camufla. Y vos, espérate, que me están hartando los cerdos estos. Me morí. Te moriste. Bien morido. Bien morido. ¿Cómo te moriste, yo? Muertado. Muertado se dice. Muertado. Muertado se dice. Muertado. Ya regresé, ya regresé. Es que no sé qué... Murió... Murió el... Murió el campeón. No lo jugué a una. ¿Ah? No, nada, nada. ¿Dónde está James? ¿Está en el Nether? Sí, en el Nether estoy. Voy, 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 voy. Ya voy a regresar, mamie. Ya tengo suficiente cuarzo. Hijo de pucha, acá me caigo a la mano. O sea, que solo por el cuarzo veniste, vos. Espérate, hay algo rojo. ¿Qué es eso rojo? No sé qué es eso rojo. Ey, tu hermadura William Osprey. Nigo. Mira William. Esta es la base hecha, ¿verdad? Vos dale viaje a la mano. Ahí vas a ver. No sé si le puedo agarrar. Yo cuando vine me caí un poquito. Eh, ok. Es que tienes que ir enfrente había una base y atrás había un hoyo. Y me fui para atrás. Uff. ¿Uf? Vamos a ver.. Bien, tenemos que ver el área azul, hijo. Bueno, un área roja, pero ahí no suyo. Esto está, esto está peligroso. Chata eso, ya me quedé sin espac... Dame eso a mí, yo no tengo armadura. Es que es mi armadura, loco. ¿En serio? Sí, él me ayuda. ¿Este era robo? Sí, él te roba la forma. O sea, si te morís, el maldito agarra todas sus cosas ¿Verdón de ustedes? No sé dónde están, tengo miedo de estar solito Vamos a ver, ¿de dónde está el portal? Bueno, yo voy a seguir mi camino de tierra Yo ni idea voy por el suelo Hugo, parece cerdo, loco, a matar tiba, fíjate ¿En serio? ¡Qué basura somos! ¡Sí es cierto, Hugo! No te abones de la pobreza, loco, qué barba ¡Sí es cierto, Hugo! Voy a ir donde ustedes, voy a ir donde ustedes ¡Reunión! ¡Reunión! ¡Reunidos! ¡Chiva, chiva, chiva! Ya vine, amigos, ya vine, amigos ¿Qué me tienen aquí? ¿Y qué es esto? ¿Esta luz ustedes la pusieron? Una cama, una cama para que duermen Dale pues, dale pues, dale Dale, ponerla ¿Alguien pongo una cama ahí? Ya no tengo, loco No, fíjate No, no, yo, yo me voy Yo me voy, yo me voy No voy a, no voy a... Antes de que pongan una cama, yo me voy ¡Excelente! Sobrevivimos al Nether otra vez Ah, qué épico Bueno, pues Dos veces, yo no te da gusto Cinco veces Es que deberíamos llegar pero más preparados, loco La verdad, necesitamos conseguir más hierro Yo, yo iba preparado Yo te diré, yo te diré, yo te diré que el spawn está horrible Sí Yo te voy a decir que este árbol me tiene estresado siempre que pasa por eso Por eso te digo, pero igual tenemos que conseguir llevar más picos para... No, no te piques mi árbol Loco, este árbol me estresa cada vez que subo la... Con, con John Yo no, yo... Es que tú eres, James ¿Ah? Ya tenés la mejor introducción Jejeje Que chistos, todos somos la verdad, bro Son chistositos Son chistositos ustedes Que chistositos Entro, entro Entro, entro Entro al Nether, duermo Mira, neta Jejeje Jejeje Bueno, dormí Duermo en el Nether y pasa esto Dormí en el Nether Me acordé Neta, yo no pensé que lo fuera a hacer, yo pensé que ya sabía No, loco, yo no había, bro Yo también Ustedes me hicieron una cámara, loco Pero lo hizo Y fui por todo el mapa buscando una bendita oveja, loco, hasta que encontré una cámara A saber, pero... Se está pelando, Toño, bro Qué rayo Ey, Toño, no tenés nada de Ricardo, bro Ricardo Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por hoy Díganme si les gustó este video, por favor denle al like, comenten, suscríbanse ¿Hay algo que quieran decir antes de irse? Vaya, Hugo, primero empecemos por Hugo ¿Hugo? ¿Algún comentario? No, no, no Son tonto Lo aventó, lo aventó Se fue Se fue Creo que ahí resumió este video, Bajo Ahí resumió el video No creo que podamos decir mejores palabras a las que esas, loco Vamo 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 Excelente, amigos Nos despedimos Y... Nos vemos en la próxima Esperate, 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 esperate No, 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 me vas a matar vos, perro de basura Estoy, mira Estoy, mira No, moriste Ey Esperate No, este man tiene hacks Este man tiene hacks Este man tiene hacks Este man tiene hacks ¿Quién vos? Espérate, quiero cobrar mis cosas, loco Lo voy a matar Lo voy a matar a todos Lo voy a matar a todos Nooo Yaame Alejate, alejate Estoy, estoy a toque Estoy a toque Toño se la merecía porque me votó Ese final estuvo épico Excelente Ese final estuvo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!